Hola de nuevo a todos, soy Kanina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy vengo a traeros un vídeo un poquito distinto a los habituales del canal. Hoy no venimos con ninguna revisión, ningún tutorial, no vamos a hablar de batería, ni de modificaciones en cacharros, ni nada de eso Hoy vengo a hablaros de una experiencia totalmente personal Los efectos que yo he notado sobre mi salud, sobre mi cuerpo, después del tiempo que llevo vapeando Debido a que el pasado día 6 de enero hice 5 años vapeando Yo no tengo ningún tipo de conocimiento médico y no puedo analizar mucho más allá que lo que son mis propias sensaciones y demás También digo esto de que no tengo conocimiento médico porque muchas veces, por ejemplo, cuando hablan de los posibles efectos adversos del vapeo o de cualquier otra actividad Los médicos siempre nos hablan de a medio plazo, a largo plazo Yo no sé si 5 años es lo que los médicos lo consideran medio plazo, largo plazo, la verdad es que no lo sé Yo lo que sí sé es que después de 5 años creo que ya es un tiempo considerable como para intentar compartir con vosotros Lo que ha sido mi experiencia sobre mi salud, sobre mi cuerpo, después de tanto tiempo ya vapeando Antes de nada quiero que entendáis también mi perfil como vapeador Hay gente que a lo mejor lleva vapeando 5 o 6 años o 3 o 4 años, el tiempo que sea Pero ha tenido tiempo de recaída en el tabaco y demás No es mi caso Yo un día fumaba, el día 5 de enero del 2014 fumaba Y el día 6 de enero de 2014 directamente me convertí en vapeador Probé mi primer dispositivo de vapeo y al día siguiente o al otro ya me aparté totalmente del tabaco Y no he vuelto a tener ningún tipo de recaída ni nada He estado desde entonces vapeando continuamente Tampoco he dejado de vapear en ningún momento No he tenido ningún tiempo en el que haya intentado dejar de vapear ni nada Se puede decir, y yo siempre digo lo mismo, que cambié un vicio por el otro Pasé de ser fumador a seguir siendo fumador pero ahora en vez de tabaco de vapeo Tengo exactamente el mismo hábito También soy un vapeador bastante severo Hay gente que vapea más cantidad que yo Pero otra mucha gente que vapea bastante menos Yo desde hace ya varios años, alrededor de unos 3 o 4 años Soy de los que estoy más o menos en un consumo medio diario de entre 30 y 40 mililitros Por lo tanto tengo un consumo de líquido elevado Os lo digo porque tendréis que tenerlo en cuenta conforme al grado de exposición que estáis adquiriendo vosotros Con respecto al vapeo Si vapeáis menos, los riesgos siempre, posibles riesgos que pueda tener el vapeo serán menos Si vapeáis más, imagino que irán incrementando Yo os digo lo que es mi situación para que entendáis el punto de vista de lo que es mi perfil como vapeador Bueno, pues fundamentalmente lo que quiero compartir con vosotros ha sido precisamente eso Mi experiencia sobre mi cuerpo, sobre mi salud, la que he encontrado en este tiempo vapeando Vamos a empezar sobre todo por el principio Y vamos a ir evolucionando para intentar explicaros todas esas cosas que yo he ido observando De cambios en mi cuerpo, en mi organismo y en mi salud Para empezar, empecé a vapear, como os digo, el día 6 de enero de 2014 Y a los pocos días, pues como si dejara de fumar, empecé a recuperar poco a poco el olfato y lo que era el gusto Tenía las cosas me sabían mejor, la comida me sabía mejor El olfato empecé a recuperarlo Imagino que si alguna vez había estado algún tiempo que habéis dejado de fumar o lo que sea Lo habréis experimentado O si ya sois vapeadores, también lo habréis experimentado Este vídeo está más enfocado quizá a gente que busque información sobre lo que sería iniciarse en el bateo Los efectos fueron muy, muy similares a si hubiera dejado de fumar Como os digo, recuperé olfato, el gusto y por lo tanto también el apetito Tenía muchas más ganas de comer, comía más Y eso me llevó a poco a poco ir cogiendo un poquito de peso Exactamente igual que lo que suele ocurrir cuando se deja de fumar También alrededor de la semana o por ahí, 5 o 6 días más o menos Empecé a notar que tenía muchas flemas No quiero ser desagradable con esto Pero vi que por la mañana me levantaba y tenía mucho moco en la garganta Y expulsaba, como ya os digo, no quiero ser desagradable Mocos y cosas de esas, un poquito guarrota Que empezaba a echar en gran cantidad Al principio me preocupé un poco porque pensaba que podía ser del propio vapeo De los propios productos de los líquidos Pero después a los cuantos días desapareció Me di cuenta que lo que el cuerpo estaba haciendo era eliminar todos los residuos del tabaco Al haber dejado de fumar, el cuerpo ya quería expulsar toda esa porquería que el tabaco había dejado dentro Y aumentó mucho la generación de moco Después de unos cuantos días en esa circunstancia, esto desapareció Y ya nunca más he vuelto a tener este tipo de problemas Un poco más tarde, alrededor de una semana o dos semanas después de aquello Cuando yo llevaba cerca del mes vapeando Empecé a notar que tenía mucho sangrado de encía Yo siempre he tenido muchos problemas con los dientes He tenido muchos problemas de picaduras en la muela Y también de retracción de encía Era un problema que yo tenía muy recurrente Y que cada vez avanzaba más Y que el hecho de fumar, sabemos que eso va mucho en detrimento de personas que tienen ese tipo de problemas Sobre todo de encía Yo era una de esas personas que tenía esos problemas Y noté que alrededor de ese tiempo que os he comentado Empecé a tener un sangrado de encía brutal Incluso siempre cuando me lavaba los dientes Tenía muchísimo sangrado de encía Y también me puse a preocuparme un poco por este motivo Luego también me he dado cuenta Fue un proceso más largo Pero también me he dado cuenta De que lo que estaba ocurriendo Era que mis encías se estaban regenerando No es que se me hayan vuelto a regenerar toda la encía que ya había perdido Sino que el proceso se fue parando El color de mis encías Noté que fue cambiando De un color parduzco Un poco De tener muchos problemas de ese estilo De meterse ahí la nicotina Toda esa porquería Se ve que me atacaba mucho a las encías Y empezó a pasar a un color más natural Más ese color rosita y demás que tienen las encías Lo que estaba ocurriendo era que se me estaba regenerando Ese daño que tenían las encías Se estaban abriendo nuevos capilares Se estaban regenerando ese daño Que estaba hecho ya en las encías previamente Por culpa del tabaco Y de mi propia propensión a tener ese problema Entonces Ese tipo de problemas de encías También se me paró desde entonces Como os digo al principio Me preocupé mucho por el tema del sangrado Ya que yo padecía mucho de eso Y también llegué a pensar Que esto me podía haber estado haciendo daño Todo lo contrario Lo que estaba haciendo era regenerarse Y desde entonces El problema de retracción de encías Se me ha quedado parado No ha avanzado nunca más Así que es otro de los beneficios Que me he encontrado con el vapeo Por supuesto poco a poco También fui incrementando Capacidad pulmonar Y resistencia a hacer esfuerzo Ahora ya podía subir escalera Tramos largos de escalera Sin cansarme tanto O andar Ese tipo de cuestiones Sin que me notara que me faltara El oxígeno como si me faltaba antes Incluso como os digo Empecé a tener más apetito A comer más Y empecé a engordar Bastante Llegué a coger Unos 10 kilos más De lo que pesaba Antes de empezar a vapear Empecé a salir en bicicleta Para intentar reducir Ese peso extra Que había cogido Y poco a poco Pues lo fui perdiendo A base de ejercicio Pero yo la bicicleta Era una cosa que nunca Había hecho anteriormente Y en pocos meses Conseguí hacer salida De entre 70 a 80 kilómetros Cada vez que salía O sea Salía más o menos Unas 3 veces en semana Y me hacía unos 70 a 80 kilómetros En cada vez que salía Y además en pocas horas Lo que os vengo a decir Es que también noté Una gran mejora En la capacidad pulmonar Y como os digo Salía Tirada bastante larga De kilómetros A buenos ritmos Con la bicicleta De montaña Y no notaba Falta de oxígeno Por lo tanto Creo que otro de los grandes Otra de las grandes ventajas Y otro de los cambios Que he notado Ha sido una mejora En el incremento De la capacidad pulmonar Y también Del intercambio gaseoso Creo que ahora Mis pulmones están más limpios Y el intercambio gaseoso Es mejor Otra cosa que también Me he encontrado Aunque esto me lo han contado En este caso En particular mi mujer Es que ronco menos Cuando fumaba Por la noche Aparecía a rato Roncaba Yo no me enteraba Pero mi mujer sí Y desde que vapeo Ronco menos Según ella Esto es otra de las ventajas Que podéis encontrar Pero yo en ese particular No puedo decir De primera mano Yo digo lo que me dice mi mujer Que también ronco menos Imagino que también Por el tema de tener Menos irritada la garganta Ese tipo de cuestiones No sé La verdad es que Es otra cosa adicional Que me he encontrado Otra cosa que me ocurría también Cuando fumaba Era que siempre Por la mañana Sobre todo cuando me levantaba Siempre estaba con carraspera Y con tosecilla Yo sé Era de esos que estaban siempre Así Cada dos por tres Incluso Yo siempre voy a trabajar en moto Y de vez en cuando Tenía que limpiar El casco Por la parte de dentro Porque esa tos Me iba saliendo Pequeña No quiero ser desagradable De nuevo Pero salían Pequeñas Trocitos de moco Y demás Que se iban quedando Dentro del casco Y cada pocos días Tenía que estar limpiándolo Porque veía que ahí Se iban quedando Bastante porquería Eso tampoco me ocurre Desde que vapeo Ya no tengo Esa porquería dentro Que me genere Esa carraspera Esa tos constante Y tampoco Cuando toso Si es que tengo que toser Por cualquier cosa Tampoco expulso Esa porquería Que echaba antes Así que Otro beneficio del vapeo Una mejora también Muy importante Que he encontrado En mi salud Es que Yo siempre estoy montando en moto Yo se puede decir Que no tengo coche En mi casa hay un coche Que lo coge mi mujer Y yo siempre Voy en moto Tengo dos motocicletas Y con ellas Con las que voy Y vengo a trabajar Durante todo el año De noche Con lluvia Y todo lo demás Además mi trabajo también Parte de él Es montar en moto Eso me suponía A que no me escapaba En ningún año Sin coger alguna pulmonía Algún resfriado O la gripe Por norma general Entre dos o tres veces Dos o tres episodios De entre resfriado Gripe Al año Desde que vapeo Eso se ha reducido Enormemente Habré cogido Unos dos o tres resfriadillos En estos cinco años He pasado de Como digo De coger dos o tres al año A unos tres en total En estos cinco años Y ninguna vez He cogido la gripe Cuando yo la gripe Prácticamente todos los años La cogía Como digo Por esos cambios de temperatura Frío, calor, sudar En la moto Ahora te bajabas Te montabas Cogías frío Este tipo de cosas Ha sido una gran mejora Que he notado En mi salud Parece Que el hecho de vapear Y no exponerme Al tema del tabaco Hace que se cojan Muchas menos Infecciones O enfermedades Digamos respiratorias Como eso Como pulmonía O resfriado Gripe Y este tipo de cuestiones Así que esto ha sido Una gran mejora Que he encontrado Con el tema del vapeo Ya hay cosas adicionales Como por ejemplo El tema de que No vas apestando a tabaco Si habéis empezado a vapear Todos sabréis ya Lo que es Cómo apesta un fumador Cuando os hayáis acercado a él Ya no vamos con esa apesta a tabaco Estas son ya cosas accesorias No hay esa apesta a tabaco en casa Yo solo fumaba En el salón de casa Y las cortinas olían a tabaco Las paredes se amarillean Los sofás huelen a tabaco Todas esas cosas que Digamos son adicionales No tienen nada que ver Con la salud Pero también son un beneficio Del hecho de dejar de fumar Ahora mi casa pues huele A lo que huele A vainillas A chocolates A estas cosas que Que nos gusta vapear Y quizás lo que más me haya sorprendido De todos estos cambios Digamos que yo he notado En mi cuerpo Ha sido la piel Lo que si he notado Ha sido un gran avance En la piel Yo antes me notaba La piel Más envejecida No sé cómo deciroslo Me la notaba Menos suave Menos elástica He notado Que mi piel Está mucho mejor Tengo la piel Más blanquita Más elástica Menos arrugada He notado Una gran mejora en la piel Quizás eso ha sido Lo que más me ha sorprendido Pero lo he notado Mucho Tengo la piel Mejor Me la noto No sé Imagino que del tabaco Se expulsará Todo eso por la piel Y la piel Filtrará mucha de esa porquería Y irá en perjuicio Del estado general de la piel Quiero imaginar Como os digo Yo no tengo ningún tipo De conocimiento médico Y hablo desde mis sensaciones Noto que mi piel Está mucho mejor Ha sido lo que más me ha sorprendido Una cosa que No sé si tendrá Mucho que ver con la salud Puede ser que también lo tenga Que ver Pero mi piel está Mucho mejor Este es una de las cosas Que más me ha impresionado En definitiva He encontrado Una gran mejora A lo largo de este tiempo En mi estado de salud Y en cómo me siento yo físicamente Me encuentro mucho mejor Como os digo Respiro mejor Huelo mejor Mi piel está mejor Mis dientes están mejor Tengo más ganas de comer Disfruto más de la comida También estoy un poquito más gordito Pero bueno Eso habrá que trabajarlo Y este tipo de cuestiones Como os digo Estoy muy contento Con los efectos Que estoy encontrando En mi organismo Sobre efectos negativos La verdad es que No os puedo destacar Prácticamente ninguno Si os puedo decir Que en algunas ocasiones Cuando me quedo Sobre todo de noche En casa De madrugada Por ejemplo Editando vídeo O lo que sea Vapeo muy 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 de seguido Me habréis visto En algunos directos Y demás Que se me llena Todo el salón de vapor Vapeo muy muy de seguido Y a lo mejor A potencia es un poco más alta Y también estoy encerrado En el salón Y si me acuesto Y he estado vapeando Como os digo Muy 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 de seguido Si hay veces Que me noto Un poquito De como de mucosidad En la garganta Yo lo atribuyo Más a la glicerina A que como he vapeado tanto Últimamente también Se vapea con más glicerina De lo que lo hacía anteriormente Antiguamente se vapeaba Con más PG Hoy se vapea con más glicerina Creo que quizás sea Acumulación de glicerina En la propia garganta Entonces hay veces Que si me acuesto Como os digo Después de haber vapeado Muy muy seguido Y mucha cantidad Después por ejemplo Durante la noche Me puedo despertar Y me noto un poco Como si fuera de moco Yo lo atribuyo más bien A la glicerina Como os digo Ya que después Por la mañana Cuando me levanto No tengo ningún tipo De problema Se ve que poco a poco Esa glicerina Se va reabsorbiendo Con el cuerpo Y por la mañana No es que tenga flema Ni nada de eso Es lo único que he notado Digamos Perjudicial En cuanto al vapeo Así que en definitiva Estas son las sensaciones Que yo os quería transmitir Como os digo Después de este tiempo Vapeando Una de las cosas Que siempre todos Nos preguntamos En algún momento Cuando vamos a empezar A vapear O cuando ya estamos vapeando Es esto Que efectos tendrá Sobre nuestro organismo Sobre nuestra salud Y yo con este vídeo He querido daros Mi opinión personal Lo que es Lo que ha sido Mi vivencia Con el vapeo Después de 5 años Como os digo No sé si esto Se le considera Corto, medio O largo plazo Pero sí creo Que en estos 5 años He notado Que no he ido A peor He ido a mejor Lo que sí tengo claro Eso lo tengo cristalino Es que el vapeo Es mucho menos perjudicial Que el tabaco Por supuesto Y muy probablemente Y lamentablemente No esté libre De algún tipo de riesgo Como casi cualquier Tipo de actividad Que podamos hacer En la vida Y yo siempre recomiendo Que el vapeo Se utilice como medio Para dejar de fumar Si podemos dejar el tabaco Gracias al vapeo Estamos exponiéndonos A unos riesgos Digamos inferiores Con el vapeo Durante un tiempo Y poco a poco Vamos disminuyendo Nuestra cantidad de nicotina Hasta que vapeemos A cero de nicotina Y consigamos librarnos También del vapeo Creo que es la política Adecuada No hacer lo que yo he hecho Yo como os digo Pasé del tabaco Al vapeo Y me he convertido De fumador de tabaco A fumador De cigarrillo electrónico Sigo con el mismo hábito No tengo idea Tampoco de dejarlo Pero yo siempre Mi recomendación Es que aunque Os digo que va a mejorar Vuestra salud Y vuestro estado De vuestro cuerpo Va a mejorar Cuando estéis vapeando Si podéis ir poco a poco Abandonándolo también Todo lo que sea Minimizar riesgo Mejor para todo Y habréis conseguido Dejar el tabaco Gracias al vapeo Y haberlo utilizado Como un método Para dejar de fumar En mi caso Como os digo Yo he cambiado Una cosa por la otra Y tampoco me está yendo mal Pero No considero Que tampoco sea recomendable El continuar Con el hábito Indefinidamente Así que Esta es mi experiencia Esta es mi vivencia Y mi recomendación Para el día de hoy Para aquellos Que estéis buscando Información Sobre lo que Os puede ocurrir Con el vapeo Y aquellos Que hayáis empezado A vapear Que también os preocupa Un poco Estas circunstancias Y si me olvidaba Grabo esto al final Ya lo meteré Por ahí en medio Del vídeo Me gustaría Que en los comentarios Dejarais vuestras Propias experiencias Para que además En este vídeo Quien venga buscando Información También pueda leer En los comentarios Y si lo estás viendo Ahora Te invito a que leas Los comentarios del vídeo También pongáis Vuestra experiencia Personal Si al elegir Tenéis algún tipo De problema Y demás Sé que hay gente Que por ejemplo Tiene problemas De rechazo Por ejemplo Al propilenglicol Tienen sensibilidad Al propilenglicol Y le genera irritación En los ojos O en la garganta También hay gente Que tiene Algunos problemas Con el níquel De los que utilizan Resistencias con níquel También tienen cierta Sensibilidad A ese material Así que Si habéis Experimentado Algunos de estos problemas O algún problema Que yo no haya mencionado En el vídeo Que creo que he mencionado Poco Me gustaría que lo pusieran En los comentarios Para que este vídeo Quede con más sustancia Y con más contenido Para que la gente Lo pueda leer Así que Nada más Por el día de hoy Muchas gracias Por la atención Un saludo Y nos vemos Muy pronto The force is strong In my family Chau 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 ¡Suscríbete!